Hola gente de Youtube este tutorial es para ver los caballeros del Zodíaco todas las sagas online les dejo. El link en la descripción también tiene otros canales como Discovery Channel History Dragon Ball y 24 horas de South Park XDXDXDXDDDDDDDDDDDDDDD ¡Juas juas 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 juas! Para terminar un chiste un inteligente le pregunta a un tonto si hay tres peces en una pecera y se muere uno ¿cuántos peces quedan? Y el tonte responde cero porca se murieron todos juas 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 juas. Gracias por su gran atención por favor comenten punten y suscribanse. Tienen razón, no tengo derecho a perder todo, todavía no.